A nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo y yo digo pues en qué elección estaban, competimos 15 estados y perdimos 13 como partido y me quieres venir a decir que ganamos, eso no es real. La elección del domingo fue una elección muy dura, muy dura, yo creo que cuando quieres resolver un problema tienes que empezar por aceptar el diagnóstico real y creo que no nos sirve de nada autoengañarnos con una realidad que no sucedió el domingo, veo demasiadas manos levantadas, veo demasiados mensajes de triunfo y de autoelogio cuando el resultado la verdad es que fue bastante duro. Voy a empezar por las gubernaturas, hubo 15 estados en elección, 15. Morena y sus aliados ganaron 12, 12. Ellos arrancaron Morena y aliados gobernando un estado de 15 estados que estuvieron en elección y terminaron el día habiendo ganado en 12 estados junto con sus aliados. Si eso no es triunfar, verdaderamente yo no sé de qué estamos hablando y no creo que nos sirva de nada querer vender una idea equivocada porque entonces no vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar para poder recuperar la confianza de la gente. Así como ellos arrancaron con un estado gobernando de 15 y terminaron con 12, nosotros el PAN, arrancamos ese día gobernando 4 estados y terminamos gobernando 2. Perdimos 2 estados que gobernábamos y Movimiento Ciudadano arrancó con 0 y ganó 1. Es decir, visto desde el PAN perdimos 13 elecciones de 15 a gobiernos estatales. La alianza que se conformó para ganar elecciones no ganó ni una sola elección de las 15 que estuvieron en juego. Ganaron 0 elecciones. Y se quiere decir que se ganó. Yo perdón, pero yo no estoy para engañar gente.